Muy buenas a todos gente, aquí el Tío de las Inversiones en un nuevo vídeo. Estoy yo tranquilo, me despierto, mentalizado ya para toda la mudanza y resulta que veo que se ha liado en Twitter. Yo en Twitter no suelo entrar, es una red social que no me gusta, sigo los cuatro proyectos en cripto que tengo geados y ya está. No me interesa para nada más porque aquí todo el mundo llega, tira la bilis y fuera, y encima sin datos y encima sin nada que argumentar. Si no simplemente llegan y es lo que hacen y punto. Y veo que se ha liado, empiezo a leer, digo bueno, yo creo que esto da para vídeo, así que voy a quedarme quietito. Lo he leído así por encima, incluso he contestado algunos de los mensajes que hay, de los tweets que hay, porque son jodidamente estúpidos, para qué engañarnos. Y bueno, vamos a ver, porque quiero entrar ya de lleno, así sin mazelina y sin nada. Y por cierto, recordarte que si quieres aprender a invertir en cripto y demás, pues puedes suscribirte al canal, estás completamente invitado. Y bueno, vamos a ver ya. Lo tengo aquí todo preparado, ¿vale? Tengo preparado incluso para un tweet que he contestado. Y bueno, dice así, Willy, hoy a las 10.08 am, bueno, de ayer más bien, ¿Estáis preparados para que la mayoría de influencers que conocéis empiecen a sacar colecciones de NFT? Y los que dicen que jamás tardarán, pero también lo sacarán, igual que decían que no se irían a Andorra y se han ido o se irán. Efectivamente, esto va a pasar, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque los NFTs te permiten no solo conectar con tu audiencia, sino agregar un valor a lo largo del tiempo. Empezar con un valor inicial, que bueno, creo que Willy lo trata más adelante, pero empezar con un valor inicial. Y luego de ese valor inicial, hacer una premisa mejor, pues vamos a poner que, ya lo he comentado en TikTok, vamos a poner que, por ejemplo, ese creador dice, bueno, pues le doy una mastermind a todos los que tengan mi NFT de este. Con este, con este que tengan un NFT más barato, por así decirlo, pues les ofrezco esta otra cosa. Y así, eso va a ser así, porque es la mejor manera que tiene el creador de conectar con su audiencia y de fidelizarla. Porque esto es marketing puro, ¿vale? Eso va a ser así. No es nada malo, los NFTs es lo mejor que podéis tener de un influencer. Si lo hacen bien y le dan utilidad, claro, ahí sí que se va a liar, efectivamente. Habrá scams, hackeos, a los enmarcontras por ser chapuzas y otros venderán su alma por vender sus NFT. Va a estar divertido, efectivamente, efectivamente. Porque si lo hacen bien, ya os digo yo que va a cambiar mucho la percepción de los NFT. Porque va a llegar gente con NFT potentes, de creadores potentes y va a decir, bueno, pues yo tengo el NFT de Ibai y a mí resulta que Ibai todos los meses me lleva a comer a algún sitio con los que tenemos el mismo NFT. Y eso va a ser así. Y a mí me trata de puta madre, me deja estar en su casa, me deja estar, me da consejos para, por ejemplo, crear contenido. Un montón de cosas, ¿vale? Un montón de cosas que realmente puedes hacer con los NFT, ¿vale? Lo más importante de todo es el IP detrás de cada NFT. Si confías en quién está detrás y no desaparecería con uno o dos millones. Si crees que tienes capacidad para cumplir lo que promete. Si te interesa para lo que sirven sus NFT, si vende caro sin enseñar nada, Red Flag, ¿vale? Un poquito que comentar aquí, yo creo que le da claro. Una colección de NFT es una empresa. El dinero de la colección no es para guardártelo en un bolsillo, es para que lo inviertas en darle valor a tu comunidad. El último en cobrar de todos debe ser el creador. Si hace bien su trabajo, se llevará un porcentaje del 2% del mercado, me imagino, que se ha colado aquí. Si a quien le compras el NFT no tiene experiencia, Red Flag, el dinero del Mint, es para contratar devs, community managers y diseñadores, entre otras cosas. También cerrar acuerdos con marcas y otras colecciones y otras muchas cosas que irán surgiendo. Efectivamente, vamos a poner que lo puedes incluir en un juego como por ejemplo de Sandbox. Puedes decir, hey, tengo el NFT de PewDiePie, de Ninja, de Ibai, de Rubio, de quien sea, ¿vale? Y esto va a ser así porque los juegos NFT es que van a ser el futuro y un futuro no muy lejano. Yo en dos años veo, por ejemplo, a Big Time o a Sandbox completamente integrado, ¿vale? Porque la ventaja que te dan los juegos NFT es que se pueden actualizar constantemente, tanto su tecnología como sus gráficos, como todo, absolutamente todo, ¿vale? Los famosos que ves comprando NFTs por millonada lo hacen para flexear, es decir, presumir de que pueden comprárselos. Si compras un Lambo, te lo ven X personas en la calle o puede ser alquilado. Los NFTs demuestran que es tuyo y que te has gastado ese dinero, ¿sí? ¿Cierto? Somos animales sociales, es normal que si más de la mitad de nuestras interacciones son digitales, tiene sentido que me gasté 100K en un NFT antes que en una escultura en mi casa que verán 100 personas como máximo. Por todo esto la propiedad digital es una revolución. Efectivamente, el cuide la cuestión es este. ¿Cuánto tiempo pasas tú en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasas mirando Twitter? ¿Cuánto tiempo pasas mirando Instagram? ¿Cuánto caché te daría tener un Bored Ape en Instagram? Solo por tener un Bored Ape ya tienes una marca en Instagram. Es así de sencillo. No, es que es estúpido, es que... Vale, di lo que quieras, pero es que funcionamos así. O lo entiendes o no lo entiendes, pero esto es así. Somos animales sociales. Vale, tú ves a alguien con algo que a ti te gustaría tener o a alguien con algo que le dé un determinado caché y dices, guau, qué guapo, tío. Lo voy a seguir. Es así. Punto. Es lo que hay. No hay más. Pones cultura o zapatillas de 200 dólares en vez de una sin marca de 20 dólares. Las compras porque quieres demostrar al resto que te gustan, que entiendes de moda, zapatos, etc. O un póster cuadro en tu casa de un grupo de música. Comprarás tu NFT que te dará utilidades y lo pondrás en tus redes sociales cuando te canses o vendes. Cosa que con todos los póster cuadro figuras que tienes en casa no sueles hacer. Que contamina más un NFT o todas las figuras que tienes en casa. Efectivamente. Que ahora voy a enseñar algo que va a dar mucha perspectiva respecto a esto. ¿Vale? Es que está clarísimo. ¿Cuánta gente se compra cosas de moda caras por decir, hey, tengo esto? Si no es más lejos, la gente que se compra a Apple. Apple, el móvil que ellos fabrican, vale la mitad. Vale la mitad de lo que lo fabrican. Pero tú estás pagando el efecto marca. Y esto es así, señores. Esto es así. Tú estás pagando el loguito de la manzana. Punto. No estás pagando nada más porque los servicios que ellos te dan, ellos saben que te pueden cobrar el doble por los servicios que a ellos les serían rentables. Ya cobrando 500. El iPhone que te venden a 1000, 1200. Ellos con 500, 600 ya lo tienen más que amortizado y sacan beneficio. Pero te están cobrando muchísimo más por el prestigio que tiene la marca. Punto. Ya está. Es así de simple. Con la ropa lo mismo. Con las esculturas lo mismo. Con las pinturas lo mismo. Con las cartas. Con las cartas que aquí las tratamos. Exactamente lo mismo. Tú ves a un coleccionista que resulta que te llega con un Charizard Bayset. Que es PSA 10. Que resulta que es Shadowless. Y que vamos, que es la puta hostia. Dices, tío yo quiero esa carta. Y esa carta es caché. Porque es una carta. Pero tú estás comprando el caché. Tú no estás comprando la carta. Tú estás comprando el caché. O estás comprando con el objetivo de inversión. Con el objetivo de especular y decir, pues mira, yo creo que esto va a subir o va a bajar. O yo creo que esto, de aquí a 10 años, pues mira, tengo el dinero ahí. En vez de tenerlo parado en el banco, lo tengo invertido en un activo. Y vamos viendo cómo va. Y así. Esto es así. Pero es que en las inversiones y en todo. O sea, en absolutamente todo. Obviamente, tú al pasar, como ya he dicho, muchísimo tiempo en las redes sociales. Pues tú vas a acabar tirando. Se va a acabar tirando por la posesión digital. Porque es así. Porque con la implementación del metaverso. Con la implementación de todo. Todo va a ser NFT. Y todo va a ser así. ¿Vale? Yo no tengo NFT. Yo no soy defensor a muerte de los NFT. Pero tampoco soy tan gilipollas como para decir que esto no sirve para nada. Y que eso lo contamina porque es jodidamente mentira. Porque las cosas son así. Los NFT yo estoy muy a favor. Estoy muy, muy, muy a favor. No tengo porque no es una tecnología que yo conozca muchísimo. Entonces, no voy a meterme en algo que no conozco. No voy a invertir en algo que no conozco. Pero bueno. Vamos a seguir. Porque aquí, por ejemplo, hay un tuit al cual yo respondí. Porque me salió justo el primero. Y es una persona que intenta hacer spam de sus cosas de arte. De sus movidas de arte. Y es como aprovecha la cosa para tirar hate a lo que no le gusta. Y no solo eso, sino promocionar su... Bueno, esto es spam. No es promociones. Es spam, básicamente. Y si mejor apoyan artistas y dibujantes en crecimiento con sus comisiones. Y no una imagen toda fea que no te impulsa a nada. Y no ayudas a nadie ni nada. Que alguien le diga, por favor, que los dibujos que ella hace. O que esta persona hace. No, su modelo. Que esta persona hace se puede convertir en un NFT. Tal cual. Que no necesita hacer imágenes feas. Sino que tú simplemente lo puedes convertir en un NFT. De hacer lo único. Y que puedes ganar muchísimo más dinero. Que te hacen copias. Pues mira. Que te hagan copias incluso en NFT. Es inútil. ¿Por qué? Porque la creadora original, el creador original eres tú. Y la que se sabe que se ha registrado la blockchain primero. Eres tú. Y ya está. No hay otra manera. Que te hacen copias. Pues perfecto. Que las hagan. Pero esa no es la original. Esa no es la marca original. No es la creación original. Entonces. Sirve de una puta mierda. Supercontaminantes by the way. Grandes marcas lo rechazan. Seamos realistas. Grandes marcas lo rechazan. Grandes marcas lo rechazan. En fin. Grandes marcas lo rechazan. Quiere decir que. El mono que tiene Adidas. Que ha comprado recientemente. Es un rechazo. Quiere decir que los NFTs que sacó Ubisoft. Es un rechazo. Quiere decir que la empresa que ha comprado Nike. Para crear NFTs. Un rechazo. Pues sí. Sí que lo rechazan. Toda la parte del presupuesto que está generando Coca-Cola. Para estudiar la tecnología blockchain. Y estudiar los NFTs. Otro rechazo. Podría seguir así horas. Pero no voy a seguir así horas. ¿Vale? Porque no tiene sentido. Lo dicho. Es que no da ni un solo dato. Que sea preciso. Ah. Y se me olvidaba. Súper contaminante. Aquí tengo esto. Aquí. ¿Vale? Que solo con el titular lo dice todo. Informe. La red de minería de Bitcoin. Representa el 0,08% de la producción mundial de CO2. 0,08. De esto no dicen nada. De esto no ha salido nada. Fíjate. Resulta que las noticias salían todo cuando resulta que era súper contaminante. Y que claro. Es que es contaminante. Muy contaminante la tecnología blockchain. Y resulta que no. Que es el 0,08% de la producción. Y estamos hablando de la red de Bitcoin. La cual es la que más gasta en electricidad. ¿Vale? La cual es la que más gasta en electricidad. Si nos vamos a una red como Solana. Que consume muy poco. Y que sus fees. O sea, su coste por transacción. Son ínfimos. ¿Qué nos queda? Pues absolutamente nada. Como ha dicho Willy. Aquí. ¿Vale? Como ha dicho aquí. Que consume más. Que contamina más. Un NFT o todas las figuras que tienes en casa. ¿Qué te crees que va a contaminar más? Un Goku que tengo yo ahí. Que lo tengo ahí. Que es pintado y tal. O. Un NFT que yo llego. Pum, pum, pum. Y ya lo estoy haciendo en el ordenador y tal. Y es lo mismo. O sea. ¿Qué crees que contamina más? Es que se acaban los argumentos. La cosa es. Que los argumentos. Los argumentos se acaban. Porque ya. Se desmonta todo. No es que resulta que son contaminantes. No. Porque la minería de Bitcoin es 0,08% del consumo de CO2 global. Y estamos hablando. De la red que más consume en todo el planeta de criptomonedas. ¿Vale? Es la red que más consume electricidad. Si te vas a otra. No consumes nada. Nada. Esto se acaba. Los argumentos se les acaban. Todo se les acaba. Porque no tiene sentido que sigan negando lo innegable. Esto es el futuro. En muchísimos casos es el presente. Y esto ha llegado aquí para quedarse. ¿Te quieres subir al carro? Súbete. ¿No te quieres subir? No te subas. Yo personalmente. Yo no me meto en un NFT. Porque todavía no lo entiendo enteramente. Entonces. No me voy a meter. Pero. Sí que es verdad. Que no soy tan iluso. Y tan idiota. Como para decir. No. Esto no sirve. Porque lo primero que hace el cerebro humano con algo nuevo. Es descartarlo. Y es un mecanismo de defensa que tenemos todos. Así que nada. Sin más. Si has llegado hasta aquí. Por supuesto. Suscríbete. No creo que tenga ni que decirlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo. Chao.